Máshut es el hombre consciente, el Buda, el Cristo. Por eso es la base para ingresar a la Kábala. ¿Vale? La base para ingresar a la Kábala es el hombre consciente. Para que lo entendamos mejor. Bueno, miren, estoy grabando. Por algo sé que quedó grabado, así que lo dejemos, ¿sí? El hombre consciente, hoy vamos a ver eso, así que es importante que lo podamos apreciar ahora, ya que estamos. Porque vamos a hablar de Kabbalística de base 22. Ustedes tienen en la Caldea Kabbalística, saludamos a Mer que acaba de llegar también, me saludamos. Hola. Ustedes tienen el árbol de la vida, verdadero nombre del árbol de la vida, árbol sefirótico. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay diferentes centros de conciencia llamados sefirá, cuando es individual, y sefirót, cuando es conjunto. Plural. ¿Vale? Bien. Cada sefirá tiene una independencia y a la vez está correlacionada con el otro, pero mantiene una independencia, es un tema importante. No es que uno, porque se junta con el otro, cambie, no. Son como pasos evolutivos que van siguiendo. Esos pasos evolutivos no van del uno al diez, sino del diez al uno. Es ascendente, siempre. Sencillamente porque Kabbalah significa recibido, y el recibimiento, la información que se recibe, es para poder generar el plan evolutivo hacia la ascendencia. Entonces se recibe, digamos de buena manera, el mapa, y uno luego traza la ruta para llegar a destino, por llamarlo así. ¿Vale? Entonces, lo primero es llegar a ser malhut. Es decir, la mayor parte de la gente está en lo que se denomina, a nivel iniciático, el estado de profandad. O el profano, ¿sí? El profano. Parecen que no quieren que hable. Se me acaba de caer el mate con la hierba. Ah, bueno. Ya saben lo que es, ¿no? Cuando uno quiere distracciones, ustedes siguen a señores. Yo voy a seguir hablando mientras levanto la hierba con la mano. ¡Sí! Bueno. Entonces, el camino ascendente no puede desarrollarse como cualquier camino donde un test trazan un inicio y un destino. Si usted no tiene un mapa, no tiene un cartel que le diga, por aquí voy a estar, acá al lugar estamos perdidos. Entonces, bueno. ¿Qué es el recibir? O la Kabbalah, la Kabbalah, que debe ser el verdadero término. Es una instrucción espiritual que ha sido dada por seres espirituales muy altos, ascendentes, probablemente sean extraterrestres. De eso hay total información en la Kabbalah y en la Biblia. Es decir, no estoy hablando de cosas totalmente fuera de lugar, como la New Age que dice cosas y nadie sabe de dónde viene. ¿Vale? Como los portales, todas esas cosas. Entonces, ustedes pueden ver que el pueblo de Israel, supuestamente, porque en realidad no es cierto, pero bueno, hagamos de cuenta que es así. El pueblo de Israel sale de Egipto y hace todo un recorrido a su tierra prometida, a través de su Dios único, que es Yahvé. ¿Sí? Yo soy la presencia. De ahí, mal llamado, Jehová, que ya se institucionalizó. El primer nombre es Yahvé. De hecho, dice que el Hijo llevará su propio nombre. Entonces, no es Jesús, sino Yahessus. De tal Yahvé. Está metido en el nombre, el nombre. Traducido sería Manuel, no Jesús, que quiere decir caballo. ¿Vale? Es decir, muchas cosas no se saben. Entonces, ese Jesús, que es un hombre cristal, transparente, dicho de otra manera, iluminado, el Buda, tiene muchos nombres, ¿vale? Nosotros le podemos llamar el hombre consciente. Cons-siente, con ese. ¿Sí? Es la persona que tiene claro que no puede completarse, sino hace la visión que habíamos comentado al inicio, que es de que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, y por tanto nosotros no tenemos un alma, sino tenemos un cuerpo. El alma es la conductora del cuerpo, y no que el cuerpo tiene un alma, que es el gran problema. ¿Sí? Entonces, el alma, que contiene un cuerpo para vivir la experiencia humana, tiene el anhelo profundo de la evolución para volver a regresar. Por eso es la recepción del mapa hacia la ascensión. ¿Entienden? Entonces, cuando dice que Cristo murió en la cruz, al lado de los ladrones, y que cuando murió fue coronado, está mostrando la información que se oculta. ¿Vale? Y es, los dos ladrones son los ojos, que nos están robando la verdad interna. La cruz, bueno, ahí también tienen la cruz. Las cejas, la nariz, la cruz. Esta es la cabeza de Cristo. Cristo muere en la cruz, y cuando muere, es coronado. Ahí está el keter, que se llama corona. ¿Me explico? Entonces, el rey de Israel, le ponen ahí, en la cruz le pone Inri, el rey de Israel. Eso tiene un mensaje importantísimo. El rey. El rey es el malhut. Por eso ustedes van a malhut, que es el hombre consciente. Una vez que usted tiene los nueve sefirot arriba, o los nueve sefirot, dije bien. ¿Qué es la copa del árbol? Usted me ve que hay un círculo que está más abajo, ese es el con tronco. Ese tronco abajo, en la base del tronco, ese es el malhut, o malhut. No es malhut, es malhut, o malhut. Malhut. ¿Sí? Se pronuncia bien la K o la J, malhut o malhut. ¿Ven? Diferente al malhut. ¿Vale? La israel es malhut. Entonces, cuando nosotros, como Cristo, morimos, que quiere decir, dejar el ego, morir en el ego, y conectarse con el plano universal, cósmico, a través del tercer ojo. Entonces, ese es el rey, el que tiene el dominio de sus cosas. Vos se llaman rey. ¿Vale? El dominio del mundo. Cuando hace ese dominio, él ingresa a los portales de las nueve esferas, de las cuales Pitágoras después trabaja sobre base nueve. Se refiere a esto, a las nueve esferas de la música, que se refiere a las nueve esferas que están arriba, generando sonidos. Recuerden que la Kabbalah es puro sonido. ¿Sí? De ahí viene. Para que vean qué desinformación que hay con respecto a estos temas. Entonces, cuando uno se convierte en este ser Cristo, ser crístico, o transparente, o iluminado, ¿vale? Quiere decir que tiene el gobierno del tercer ojo para crear realidad el mago. ¿Vamos a estar ahí? Por eso el diez representa al mago, junto al campo cuántico, el cero. Eso significa. ¿Me van a entender? Bien, entonces, ese hombre que le vamos a llamar mago, conectado con el campo cuántico, o Malchut, ¿vale? El hombre consciente, iluminado, va a hacer el tránsito por la copa al árbol. Y va a comenzar por el nueve, el ocho, el siete, el seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Entonces, el uno es la corona. Entonces, el Malchut es denominado el reino. Esa es la traducción. El reino, el rey o la reina, como quieran. Pero en realidad es el reino. ¿Sí? ¿Y quién necesita? La corona para completarse. Entonces, es un proceso ascendente. Se dan cuenta que es sumamente lógico el tema. Y va a ir pasando por un montón de instancias. Va a pasar de las instancias lógicas, coherentes, la acción del amor, que es una parte derecha del templo, la belleza, ¿recuerden eso? Y va a ir hacia la parte izquierda, que es el tema del dolor. Y va a estar todo el tiempo conectándose con ambas. Y siempre va a ir tocando el medio, que es el punto de equilibrio entre ambas. Porque cuando uno se va a la belleza, y bueno, se enamora, se encanta. ¿Vale? Se olvida el dolor, que es la parte de la fortaleza. Entonces, vuelve nuevo. Le duele un poquitito. Y vuelve al equilibrio. Va hacia allá, se enamora de nuevo, vuelve al equilibrio. Siempre está el medio. El pilar central. ¿Por qué? Porque ahí está Malchut. El que gobierna. ¿Me explico? Siempre. Hasta que llegue al uno. ¿Dónde está el uno? En el medio. ¿Ven? La androginia. La androginia es un concepto griego, que es totalmente conectado, con este, llamémosle, enfoque, pero en realidad es una sabiduría importante, de hebrea. Pero en realidad tampoco es hebrea. ¿Sí? Bueno, ¿se comprendió la idea? Entonces, cuando decimos que Cristo murió en la cruz, somos nosotros, iluminados, que morimos para conectarnos con el campo cuántico a partir del tercer ojo. ¿Por qué el tercer ojo? La corona. Sencillamente eso. Ese es el poder oculto que tanto habla en el libro, este secreto, que en realidad nunca lo develó. ¿Vale? Tampoco dijo cómo resolverlo. ¿Se comprende? Entonces, ese es el tema. Bueno, hoy vamos a seguir trabajando esos ámbitos, haciendo mayores comprensiones. ¿Qué tal? Les saludamos a Miren que ya puso cámara ahí. Hacer mayores comprensiones respecto de lo que es la base 22. ¿Vamos hasta ahí? Ya, igual estamos grabando, así que ya continuamos. Gracias. 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 Gracias.